Mi corazón late fuerte, muy fuerte, la música aquí están los que prenden el ambiente Ellos son DJ David Caraudio DJ Gabriel Rodríguez Es toda la gente Es toda la gente Es toda la gente Mi corazón late fuerte, muy fuerte, la música se apodera de mi mente, pero no soy solo yo, es toda la gente Aplastando con todo, DJ David Caraudio DJ Gabriel Rodríguez Es toda la gente Aplastando con todo, DJ David Caraudio Es toda la gente Aplastando con todo, DJ David Caraudio